Él viene ahí por fin mi no capital, uno de vera Yo soy del sur, reconozco, piso toda la zona Evoluciono y mi flow como una planta poluciona Ok, lo hago bien, mi rap es improvisación No como este hijo de puta que no tiene su visión Hago rimas, la verdad que lo reconozco Vos sos más mocho que tener a 15 cuadros un kiosco Un sábado a la noche, el rap es con derroche La concha de tu madre, hijo de puta Por eso te muestro que entro en el rap, tengo control Correte porque te vas bañado en formol Sabes que es más feo que verte rapear a vos Tener que ir a un chino y que no hable español Pon los huevos por abajo, lo siento Yo traigo el ritmo y pongo el trabajo Siempre fuiste un fracaso, solo que era bueno Pero tu tiempo ya pasó, paso Metido cada skill que ponen en sí se van a mil Porque no representan Pero mi rap es bueno y tiene los huevos bien puestos Por eso me adoran como Cypress Hill Y vos no te quedaste atrás como banda de los 90 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Jurado a las 3, 2, 1 Réplica Ok, réplica Vuelve Manos arriba, loco Manos arriba, macho Este vato me ganas ni a palo En realidad a vos te saco Disfruta tu aire de rapero Porque cuando me acerco yo te lo inhalo Eso sí es estilo, bro En realidad te enseño que vos no tenés criterio Por eso vos nunca fuiste serio Dice que vengo de Vera, vengo de Varela La ciudad mata raperos ¿Cómo se viene esa cerca? No tiene estilo, no salta ni la cerca En realidad me parece una puerca Y se arrastra como puta pidiendo merca ¡Eso es puta! ¡Vale a cerca! Tu rima vino terca Tu mente en esta ronda se va a ir muerta Lo único que le harías una lina de merca Si me la pongo en la verga Es que la verdad tengo nivel Va al chino y le dice ¡Papel, papel! Pero yo tengo rimas como quiero, te congelo Hablaste de los chinos, te no he vuelto un caramelo Es que, este se va de la ronda El niño hace freestyle y te pone la bomba Me hago con rimas, yo vengo Atento, te mato, no, vato, te saco Porque yo vengo a los tiempos Atento a la rima y lo que digo Voy a hacer freestyle, con esto yo sí que prosigo Vení de Varela y se destanga Yo vengo de Wilde y somos más Varelanga ¡Eso es que! ¡Jurado! A las tres, dos, uno ¡Pasanero! ¡Un aplauso! ¡Se encararon!